¡Suscríbete al canal! El siguiente podcast se hará una transcripción de un escrito de Budadasa Vikkhu. Se titula La felicidad y el anhelo. Anhelo, hambre. ¿Y quién fue Budadasa Vikkhu? Pues bien, él nació el 27 de mayo de 1906 e hizo la transición el 25 de mayo de 1993. Fue uno de los monjes budistas y filósofos ascéticos más importantes del siglo XX. Conocido como un intérprete de las creencias budistas, Budadasa ayudó a reformar el budismo en su tierra natal de Tailandia. Mientras Budadasa era un monje ordenado en la escuela Theravada del budismo, habiendo presentado al gobierno tailandés las regulaciones de los rituales de la ordenación. Él sostuvo y abrazó un punto de vista que rehusaba la identificación de una sola religión y consideraba todas las religiones como un solo dama. Transcripción del artículo sobre la felicidad y el anhelo hambre. Hoy me gustaría hablar de algo que la mayoría de nosotros probablemente malinterpreta. Aunque todos ustedes han venido aquí con un interés en el budismo, puede que algunos tengan un entendimiento erróneo. Por esa razón, por favor, aúnen sus energías mentales y pongan su mente en la tarea de escuchar. La cosa de la que hablaremos es la felicidad, o sea, suka. Esta es una palabra que es hasta cierto punto ambigua en ambos lenguajes. En los tres lenguajes, esta palabra tiene muchos significados y aplicaciones, y es difícil entender exactamente lo que las personas quieren decir cuando dicen la palabra felicidad. Porque este tema se puede complicar, es necesario alcanzar un entendimiento de esta cosa, y es por lo cual hoy que estaremos hablando acerca de la felicidad. La felicidad que se siente en el diario vivir de las personas ordinarias o comunes es un significado de felicidad. Entonces, hay otra clase de felicidad, la felicidad que surge con la comprensión de la meta final de la vida. Tenemos esas dos cosas muy diferentes, pero les llamamos a ambas felicidad. Generalmente nosotros mezclamos esos dos significados, los confundimos, y nunca entendemos completamente de lo que estamos hablando. Aquí hay un ejemplo de cómo la ambigüedad o tergiversación de esta palabra puede causar problemas. Es muy probable que ustedes vengan aquí a estudiar y practicar el Dhamma en busca de la felicidad. Sin embargo, vuestro entendimiento de la felicidad, la felicidad que desean, puede que no sea el mismo de la felicidad que es la meta genuina del budismo y la práctica del Dhamma. Si la suca, o sea, la felicidad que desean, no es la suca que surge de la práctica del Dhamma, entonces me temo que se sentirán aquí desencantados o inclusive desconsolados. Es necesario desarrollar algún entendimiento de este asunto o tema. Para ahorrar tiempo y hacer fácil vuestro entendimiento, presentemos un principio simple de comprensión de la felicidad. La felicidad típica en la que las personas comunes se interesan es cuando algo que quieren o anhelan se satisface. Este es el entendimiento característico de la felicidad. En el sentido del Dhamma, sin embargo, la felicidad es cuando no hay anhelo, hambre de algo o deseo en absoluto. Cuando estamos completamente libres de todo anhelo, ansia o deseo. Para ayudar a comprender este punto, prestemos atención a la siguiente distinción. Felicidad porque el anhelo se ha satisfecho y felicidad debido a no tener anhelo en absoluto. ¿Pueden ver la diferencia? ¿Pueden sentir la distinción entre la felicidad del deseo o anhelo y la felicidad del no deseo o no anhelo? Tomemos la oportunidad de entender las palabras loquilla y locutara, ya que ellas son pertinentes a este tema que estamos investigando hoy. Loquilla significa proceder de acuerdo a los asuntos y preocupaciones mundanas. Loquilla, L-O-K-I-Y-A, es estar en el mundo enredado en el mundo, bajo el poder y la influencia del mundo. Las palabras a las que se traducen comúnmente son mundano y terrenal. Locutara, L-O-K-I-O-T-T-A-R-A, Locutara, significa estar por encima del mundo, estar más allá del poder y la influencia del mundo. Se puede traducir como trascendente o supramundano. Ahora podemos más fácilmente comparar las dos clases de felicidad. Locutara, L-O-K-I-A-S-U-K-A, felicidad mundana o terrenal, que está atrapada bajo el poder mundanal, gobernada por las condiciones y limitaciones terrenales, lo que llamamos el mundo. Y Locutara-S-U-K-A, felicidad trascendente o trascendental, que está más allá de la influencia del mundo. Vean esta distinción y entiendan el significado de estas dos palabras lo más claro posible. Debemos mirar eso mucho más de cerca. Locutara, significa atrapado en el mundo, arrastrado por el mundo. De forma que el poder y la influencia mundanal dominan. En este estado no hay libertad espiritual. Es la ausencia de independencia espiritual. Locutara, significa libre, sin restricciones mundanas o terrenales. Es la libertad espiritual. Por lo tanto, hay dos clases de felicidad. La felicidad que no es libre y la felicidad que es independiente. La felicidad de la esclavitud y la felicidad de la libertad. Este es el punto que tememos que ustedes malinterpreten. Ustedes han venido aquí buscando por loquilla azúcar. Pero estudian el budismo que ofrece la clase opuesta de felicidad. Ustedes se van a decepcionar. No van a encontrar lo que desean. La práctica del Dhamma, incluyendo la práctica sabia de la meditación, guía a lokutara-sukha y no a la felicidad mundana o terrenal. Nosotros debemos tener este punto muy claro desde el principio. Por otra parte, si entienden la diferencia entre las dos clases de zuka, entenderán el propósito de Swann Mok y no se desilusionarán aquí. Por ahora, ustedes deben haber entendido la diferencia entre las dos clases de felicidad. La felicidad que viene de obtener lo que deseamos y la felicidad de una ausencia total de deseo o anhelo. ¿Cuál es la diferencia? Investiguen el asunto y verán esas cosas por ustedes mismos. La felicidad del anhelo satisfecho y la felicidad de no anhelo. No podemos definirlas mejor ni más claramente que de esta forma. Anhelo o hambre interminable. Ahora, observaremos adicionalmente que la felicidad basada en la satisfacción del anhelo o hambre es inútil y nunca puede ser alcanzada. Porque de hecho su anhelo o su hambre no puede satisfacerse definitivamente. Las muchas cosas que hacen surgir el anhelo están siempre cambiando. Lo que sea que satisfaga el deseo cambia haciendo esa satisfacción pasajera e ilusoria. Y así el hambre anhelo regresa. El anhelo mismo cambia y por lo tanto nunca se puede satisfacer. Esta situación es eterna. Hoy en día el mundo está atascado en la felicidad que surge de lograr los deseos. El mundo moderno está atrapado en este problema interminable. Imagínense si ustedes pudieran que fueran el único dueño del mundo del universo del cosmos completo. Ahora que ya son el único dueño de todo ¿cesaría el anhelo? ¿se podría detener? Por favor examinen esto cuidadosamente con vuestra mente y en vuestra mente. Si ustedes fueran a lograr todo lo que posiblemente deseen hasta el punto que fueran el único dueño del mundo cesaría el anhelo deseo o desearían un segundo universo querrían un tercero consideremos el hecho de que el anhelo nunca termina a través de satisfacerlo. A pesar de esto el mundo de hoy continúa desarrollando la clase de educación evolución que busca simplemente producir cosas que son más atractivas y gratas. La tecnología moderna y la ciencia son esclavas de los anhelos. Nuestro mundo está cayendo en un hueco profundo de producción progresiva e infinita de cosas seductoras para tratar de satisfacer el anhelo deseo. Pero ¿dónde van a encontrar la felicidad en ese mundo? Me gustaría hacer algunas comparaciones para ilustrar cómo la felicidad mundana de los seres sintientes avanza sucesivamente de una fase a otra. El infante recién nacido es feliz en los brazos de su madre mamando la leche de su pecho. Esto satisface al bebé hasta que crece un poco más y es mayorcito. Entonces los brazos y el pecho de la madre no son suficientes. Aprende acerca de otras comidas y delicias. Ahora su felicidad depende del helado, los caramelos, la comida rápida, jugar y correr alrededor de la casa, entonces crece un poco más y esos juegos ya no satisfacen más al niño. Ahora quiere jugar al balompié o con muñecas. Esto eventualmente se transforma y el interés y la felicidad del adolescente gira alrededor del sexo. las clases previas de satisfacción ya no tienen ningún interés. Cuando entonces él deviene un joven o una jovencita, no esperen que se satisfaga con tipos antiguos de felicidad. Ahora todo lo que piensa es en el sexo y las parejas. Finalmente el ser humano se casa, deviene una esposa o esposo y tiene esperanzas, anhelos y deseos sobre su casa, el dinero y las posesiones. No hay forma que él o ella pueda satisfacerse con la felicidad infantil a menos que realmente no hayan crecido. El ser humano cambia de etapa en etapa y la felicidad también cambia de etapa en etapa. Eso es continuo e interminable. El anhelo se desarrolla de etapa en etapa hasta la muerte. Después de eso muchos creen que hay un renacimiento como Deva o sea seres celestiales como ángeles y todavía hay anhelo anelo celestial por la felicidad de los Devas nunca se detiene incluso en el cielo con los dioses o en el reino de Dios esas cosas existen el anhelo nunca termina en el budismo todos estos se consideran ejemplos de felicidad mundana o terrenal que solo engaña y confunde cuando termina el anhelo hambre me me gustaría preguntar si el reino de Dios o donde quiera que Dios se encuentre ya sea de acuerdo a las escrituras de la cristiandad y de cualquier otra religión si cuando estamos con él Dios pueden el anhelo y el deseo terminar si el reino de Dios es el final del anhelo y el deseo entonces esa es la misma cosa que el budismo enseña el nivana o la felicidad que está más allá del mundo porque el deseo el ansia el anhelo ha terminado pero si nosotros entendemos el reino de Dios de una forma diferente si es un lugar donde todavía tenemos anhelos entonces el budismo no está interesado en eso el deseo interminable por mejores y mejores cosas para uno mismo no es la meta del budismo el budismo toma la bifurcación o cruz en el camino que guía más allá del mundo y en cuanto a esas cosas que llamamos el mundo en la descripción del budismo está dividida en muchos niveles dominios o muchos caminos o extravíos tenemos el mundo común que nos es más familiar con sus tipos humanos de azúcar más arriba están los diferentes dominios celestiales donde los devas supuestamente viven primero están los caminos rondas extravíos sensuales los camabacaras de esos que tienen deseos sexuales estos se suponen que sean buenos por lo menos mejores que el dominio humano el próximo es los caminos de bradma de los cuales hay dos categorías esos que dependen de la forma materia y esos que son independientes de ella esos son mejores que los dominios normales de la existencia pero no son el final del deseo anhelo en Rupabakara no hay más anhelo sensual los caminos son materialmente sutiles pero los seres todavía anhelan la existencia material los seres de Arupabakara los caminos no materiales también tienen deseo ellos desean por cosas no materiales en lugar de cosas materiales en cada uno de esos niveles mundanos el deseo o anhelo persiste ellos quieren que el yo no termine siempre hay cosas que el yo quiere estos estados superiormente refinados de felicidad fracasan completamente en trascender el mundo incluso el dominio del brahma supremo está atrapado en el mundo atrapado bajo el poder y la influencia del deseo como vamos a terminar el deseo o anhelo nosotros debemos dar la vuelta y destruirlo no necesitamos el deseo debemos tomar esa otra vía donde no hay deseo la esencia de este camino o vía es la ausencia del sentimiento de yo del yo y lo mío este punto es muy profundo cuánto conocimiento debemos tener cuánto debemos mirar para detener esta ilusión del yo es necesario comprender esta conexión entre el final del deseo y la cesación de la ilusión o auto ilusión del yo en las situaciones mundanas hay siempre un yo o un lo mío que anhela y lucha para satisfacer ese anhelo sin embargo si este yo está en el nivel celestial supremo donde el ansia o deseo es solo para las cosas más refinadas de todas formas hay un anhelo del yo tratando de obtener algo el deseo o anhelo o hambre de algo persiste mientras ese yo busca adquirir cosas para sí mismo sin nunca triunfar a través de examinar los muchos niveles de obtención y felicidad vemos que el anhelo es inútil porque porque el yo es inútil lo mejor cuando ustedes llegan a esta etapa deben familiarizarse con lo que llamamos lo bueno o lo mejor todos ustedes tienen idea de lo que es lo mejor y piensan que merecen obtenerlo o tener lo mejor vuestro deseo anhelo solamente llega tan lejos como lo mejor lo que sea que ustedes identifiquen como lo mejor ya sea un día en la playa o cinco minutos de descanso de la confusión en vuestra cabeza es donde vuestro deseo o anhelo se agarra incluso mientras se satisfacen en la felicidad de Dios el ansia por lo mejor no se detiene nosotros deseamos una clase de lo mejor pero tan pronto como la obtenemos nuestro anhelo continúa detrás de un mejor de lo mejor esto no tiene final mientras haya un yo que quiere lo mejor lo mejor no tiene un punto final nosotros no podemos tomarlo como meta final nosotros hablamos continuamente de lo mejor o acerca del sumum bonum pero nuestro significado es muy diferente lo mejor de los niños los adolescentes los adultos los ancianos lo mejor del mundo de la religión sin sin embargo cada una de esas visiones de lo mejor nos hace el más anhelante anhelos de formas refinadas profundas y sutiles nunca no podremos detenernos y descansar en cualquiera de los mejores porque ellos son lo que ya suca la felicidad terrenal o mundanal El mejor no puede distinguirse por sí mismo Él no va a ninguna parte sin su pareja El peor A través de nuestro apego a el mejor tenemos también la carga de el peor Por lo tanto, nuestra fijación en lo mejor simplemente se perpetúa a sí mismo Solamente hay una salida Si nos mantenemos buscando por Zucca en el mundo nunca la encontraremos Tenemos que doblar en otra dirección hacia Locutara Zucca El anhelo debe terminar incluso el anhelo por lo mejor La maldad es una clase de actividad problemática La bondad es otra clase de problema Para liberarse de Zucca completamente La mente debe estar más allá del bien y el mal Por encima de lo mejor y peor Esto es Debe habitar en el vacío Esto es el opuesto de la felicidad mundana Es el Locutara Zucca de la liberación del yo que anhela No hay otra forma de salida de Zucca Sino la que va del mal hacia bien Y entonces del bien hacia el vacío En el vacío el anhelo se detiene Y hay una felicidad verdadera El árbol del conocimiento del bien y el mal Esos que son cristianos o que han leído la Biblia Estarán familiarizados con la historia Del árbol del conocimiento del bien y del mal Que aparece al principio del Génesis Ella nos cuenta Cómo Dios le prohíbe a Adán y a Eva Comer la fruta La manzana Del árbol del conocimiento del bien y del mal Él les advierte que ellos morirán Si no obedecen Si entienden el significado de este pasaje Entenderán el corazón del budismo Donde no hay conocimiento del bien y el mal No podemos apegarnos a ellos Estamos vacíos y libres de Dukkha El fruto de ese árbol es ese apego Al bien y al mal Esto causa Dukkha Y Dukkha es muerte Muerte espiritual A través de las edades Desde los hijos de Adán Hasta nosotros Cargamos la carga de conocer El bien y el mal La carga del yo Que se apega al bien y al mal Y sufre la muerte espiritual Identificamos las cosas como buenas Y nos apegamos a ellas Identificamos las cosas como malas Y tenemos aversión por ellas Estamos atrapados en las condiciones mundanas Por nuestra obsesión dualística Con el bien y el mal Esto es la muerte de la que Dios advirtió a Adán y a Eva En el Génesis Prestarán ustedes atención y observarán con cuidado Esa advertencia Ahora Nosotros que hemos heredado el problema Que hemos de hacer Continuar corriendo Tras la satisfacción de nuestros anhelos Por lo mejor Es simplemente Perpetuar este ciclo De nacimiento Y muerte Así que El budismo No está interesado En cualquiera de los dominios De lo que y azúcar De lo bueno Lo mejor Y el mejor La solución del budismo Es el vacío Estar por encima O más allá del bien Y del mal Por favor entiendan Que lo mejor No es la cosa suprema Si hablan acerca de Dios Como el bien supremo Los budistas No serán capaces De aceptar Vuestras palabras Decir que Dios La cosa suprema En el universo Es la reunión O colección De todo lo bueno O la perfección Del bien Es limitar a Dios La cosa suprema En las condiciones dualísticas Los budistas No pueden aceptar Eso El mismo Dios De la Biblia Dijo que si conocemos El bien Y el mal Moriremos Sin embargo Si dicen que Dios Si decidimos Usar esa palabra Está más allá Del bien Y el mal Entonces los budistas Pueden estar de acuerdo En el budismo La meta Es trascender Ambos El bien Y el mal Y comprender O alcanzar El vacío Vacío De yo Y lo mío Si no conocemos El bien Y el mal No podemos Apegarnos A ellos Y no hay Dukkha O si conocemos El bien Y el mal Pero sin embargo No nos apegamos A ellos Entonces no hay Dukkha Es simplemente Lo mismo Por lo tanto El punto mayor Para la humanidad Está más allá Del bien Por encima Y más allá Del bien Más allá Del bien No hay nada Que anhelar Ni nadie Que lo anhele El anhelo Se detiene El yo Que anhela Y todos Sus deseos Desaparecen En la vacuidad O vacío El vacío Del yo Y El alma El vacío Es el propósito De la práctica Del dharma Es el camino Para trascender Los ciclos Infinitos De anhelo Y felicidad Mundana Es la cosa Suprema El final Del budismo La cosa Para observar En este asunto Es que es imposible Apegarse Al bien Y al mal Cuando no hay Conocimiento Del bien Y el mal Cuando no hay Apego No hay Dukkha Y por lo tanto No hay problema Sin embargo Una vez Que el fruto Del árbol Del conocimiento Del bien Y mal Se ha comido Hay conocimiento Del bien Y del mal ¿Qué pasa Entonces? Si carecemos De sabiduría O sea Pana Para conocer Que no debemos Apegarnos Al bien Y el mal Iremos Y nos ataremos Al bien Y al mal De los seres sintientes Comunes Y ordinarios Por lo tanto Habrá Dukkha Que trae Con ella Los problemas De la vida Estos son Los resultados De comerse El fruto La manzana El apego Dukkha Y la muerte Una vez Que tenemos Ese conocimiento No hay Regreso Al estado De inocencia En el cual El bien Y el mal No se conocen Después Que este Conocimiento Surge Después Que la manzana Se ha comido Debemos Comprender Completamente Y saber Que no nos Podemos apegar A ninguno De los dos Es nuestro Deber Y responsabilidad De aprender Esto No se Apeguen Al bien Ni al mal Porque ellos Son Impermanentes Anika Insatisfactorios O producen Sufrimiento Dukkha Y carecen De sustancia O un yo Anata El bien El bien Y el mal Son Anika Dukkha Y Anata Cuando hay Un conocimiento Correcto Del bien Y el mal No hay Apego Entonces No hay Muerte Al igual Que Adán Y Eva Antes De que se Comieran La manzana O el fruto Del conocimiento Del bien Y el mal Todos Nosotros Hemos comido Este fruto Todos Conocemos Del bien Y el mal No hay Regreso Al estado De inocencia Para nosotros En su lugar Tenemos El deber De saber Que no Nos debemos Apegar Al bien Y al mal A ellos No se les Debe Apegar Por favor Entiendan Este asunto Sabiamente No se Apeguen Al bien Y al mal Conozcan Los Tan Completamente Que nunca Se apeguen A ellos Este es El corazón Del budismo Y la esencia De la Cristiandad Ambas Religiones Enseñan La misma Cosa Aunque Las personas Puede Que lo Interpreten En formas Diferentes Si entienden Esto Tendrán La llave De la felicidad Genuina De la liberación Del anhelo Deseo Ustedes Pueden Ver Que si nos Aferramos Y apegamos Al bien Estamos Anhelando El bien Si tenemos Algo Mejor Anhelamos Por lo Que es Mejor Si tenemos Lo que es Mejor Anhelamos Lo que Es Mejor No importa No importa Que mejor Sea Algo Todavía Causa Anhelo Nosotros Anhelamos Por lo Mejor Inevitablemente Ese Ese anhelo Es Es el problema Que guía A Dukkha No importa Que grado De anhelo Sea De todas Formas Siempre Causará Algún Grado De Dukkha El anhelo El anhelo vulgar Nos aflige En una forma Mientras El más refinado Y sutil Anhelo Que pueda ser Percibido O Entendido Nos daña En una forma Tan sutil Que no se puede Ver Si hay anhelo Habrá Dukkha La vida Será Problemática E Inestable Haciendo Que la paz Y la felicidad Perfectas Sean Imposibles El vacío Esta es la razón Por la que el budismo Enseña El vacío Suñata El vacío Del yo Y Lo mío Que trasciende Lo mejor Si tenemos El conocimiento Que está Más allá De lo mejor Del vacío Que no es el bien Ni del mal No hay problema En suñata No hay anhelo Deseo Incluso El nivel Más sutil De anhelo Desaparece Ahí Dukkha Se extingue Y la verdadera Paz espiritual Permanece Esta es la meta Final Mientras Hay el menor Anhelo Eso Previene La meta Final Cuando El anhelo Se ha extinguido Y con él Todos los problemas Y toda Dukkha La emancipación Genuina Es evidente La emancipación En el budismo Es la liberación Del anhelo Que llega Con la realización O comprensión De suñata O sea El vacío Por favor Estudien este asunto Hasta que vuestra vida Esté totalmente Libre De Anhelo Deseo Deseo Anhelo Natural Y Anhelo Innecesario Regresemos Y miremos De nuevo La cosa Llamada Anhelo Debemos saber Que hay dos niveles De anhelo El primero Está el anhelo Físico Material Que es el proceso Natural De la vida El cuerpo Instintivamente Siente el deseo En referencia A sus necesidades Naturales Vestimenta Comida Albergue Medicina Ejercicio Esta clase De anhelo Deseo No es problema Ella no causa Dukkha Y se puede satisfacer Sin causar Dukkha Entonces Está la segunda Clase de anhelo Que es Mental Y podemos llamarla Anhelo espiritual Este es el anhelo Que genera El pensamiento Del apego El anhelo Físico Realmente No tiene Significado Porque no Causa Problemas Incluso Los animales Experimentan El anhelo Deseo Físico Así que Comen Lo que permite El límite De la situación El anhelo Espiritual Sin embargo Estando Unido A la ignorancia Había Y al apego Upadana Destruye La tranquilidad Y la calma De la mente Que la felicidad Y la paz Verdadera Trayendo así A duca El problema De los seres humanos Es que nuestras mentes Se han desarrollado Más allá De la mente Animal La conciencia La conciencia De los animales No ha aprendido Cómo convertir El deseo físico En deseo mental Ellos no se apegan A sus anhelos Instintivos Como nosotros Lo hacemos Así que Están libres De la duca Causada Por el antojo Deseo Tanja Y el apego O aferramiento Upadana La mente humana Está mucho más Desarrollada Y sufre Del anhelo De desarrollarse Más A través Del apego La mente humana Conoce El anhelo Espiritual Debemos distinguir Entre esas dos Clases De anhelos Al anhelo físico Se le puede tratar Con facilidad Un día de trabajo Puede satisfacer Nuestras necesidades Corporales Por muchos días Con atención Y sabiduría El anhelo físico No es un problema No lo conviertan Tontamente En duca Cuando surja Simplemente Veanlo como Ta 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 La realidad El estado Del ser Que es justamente Eso El cuerpo Tiene un sistema Nervioso Cuando carece De algo Que él Necesita Entonces Surge Cierta Actividad Que le llamamos Anhelo Eso es Todo lo que Hay de eso Ta 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 No dejen Que se cocine O convierta En anhelo Espiritual A través De apegarnos A eso Como Mis anhelos O Yo que anhelo Eso Es muy peligroso Porque causa Cantidad De duca Cuando el cuerpo Desea O está Hambriento Coman con Atención Y sabiamente El hambre Física No perturbará La mente El anhelo O el hambre Solamente Un problema Mental La mente Humana Altamente Desarrollada Desarrolla El hambre En anhelo Espiritual Lo que resulta En apego Estos son Fenómenos Mentales Tanja Antojo Deseo Y Upadana Aferramiento Agarre Apego Que en absoluto No son del todo Paz Y tranquilidad Aunque seamos Millonarios Con casas Llenas De productos Para consumir Y bolsillos Llenos De dinero Todavía estamos Anhelando La espiritualidad Mientras más Consumimos Más deseo Tenemos No importa Cuánto Tratemos De satisfacer El anhelo O hambre Mental Y hasta Qué extensión Lo hagamos De todas formas Se expandirá Crecerá Y perturbará La mente Cada vez más Incluso Los millonarios Son hambrientos Espiritualmente Así que ¿Cómo vamos A resolver El problema? En el Dama Tenemos El principio Que nos Enseña Que al Detener Ese anhelo Tonto El resultado Es La paz Mental La felicidad Calmada Y liberación De las molestias Disturbios Y perturbaciones El hambre Física No nos Molesta Es fácil De hacerse Cargo De ella De encontrar Algo Que comer Que la Satisfaga Sin embargo El hambre O anhelo Espiritual Es otra Cosa Mientras Más Comemos Más Hambre Tenemos Ese es El problema En que Nos Enredamos Sentirnos Irritados Molestos Perturbados Y agitados Por el Hambre O anhelo Espiritual Cuando Nada Molesta La mente Esa Es la Felicidad Verdadera Esto Les puede Parecer Cómico A ustedes Pero La ausencia De perturbación O molestia Es la Felicidad Genuina Estamos Seguros Que cada Uno De ustedes Está Importunado Por esperanzas Y deseos Han Venido Aquí Con sus Esperanzas Y Expectativas Esas Esperanzas Deseos Y Expectativas Son Otra Clase De Hambre Espiritual Así Que Tengan Cuidado Con Ellas No Dejen Que Se Conviertan En Peligrosas Encuentren La Forma De Tener Las Expectativas Y Las Esperanzas Vivan A Través De Satipaña La Atención Plena Y La Sabiduría No Vivan Para Las Esperanzas Y Las Expectativas Frecuentemente Nosotros Le Enseñamos A Los Niños Que Estén Llenos De Deseos Que Piensen Un Deseo Que Sueñen En Lo Imposible Esto No Es Correcto ¿Por Qué Les Enseñamos A Vivir En Hambre Anhelo Espiritual Eso Los Atormenta Incluso Hasta El Punto De Causarles Dolor Físico Enfermedad Y Muerte Sería Mucho Más Gentil Enseñarles A Vivir Sin Hambre Sin Anhelo Especialmente Sin Hambre Espiritual Vivir Con Satipaña Hacer Lo Que Tenga Que Hacerse Pero Sin Esperanza Sin Sueño Sin Expectativas Las Esperanzas Son Simplemente Hambre Espiritual Enseñenles A No Apegarse No Hambre Ni Física Ni Mental Piensen Sobre Esto Qué Felicidad Sería No Hay Felicidad Mayor Que Esta No La Pueden Ver Tres Tres Clases De Soledad Por último Hablaremos Acerca De Los Beneficios Que Tiene La Terminación Del Hambre Anhelo Para Hacer Esto Les Pedimos Que Aprendan Otra Palabra Palí Escúchenla Cuidadosamente Y Recuérdenla Porque Es La Palabra Más Importante Viveca En Palí Viveca En Tailandés Se Puede Traducir Viveca Como Lo Único Sumo Sumum Bonum La Única Perfección La Soledad Completa Porque Las Personas No Entienden Esto Correctamente Probablemente Nunca Han Oído De Esto Primero Sepan Que Viveca Tiene Tres Niveles Viveca Física Kaya Viveca Que Es Cuando Nada Perturba El Nivel Físico De La Vida Segundo Viveca Mental Shita Viveca Cuando Las Emociones No Perturban La Mente Cuando Cita No Está Perturbada Por Cosas Como La Lujuria Sexual El Odio El Temor La Frustración La Envidia El Sentimentalismo Y El Amor Esta Viveca Mental Puede Ocurrir Incluso En Una Habitación Abarrotada De Seres Y Bulliciosa No Depende De La Soledad Física La Tercera Clase Viveca Espiritual Upadi Viveca Es Cuando Ningún Sentimiento Pensamiento De Apego Al Yo O Lo Mío O Alma Perturba La Mente Si Los Tres Niveles Se Han Alcanzado Usted Está Completamente Solo Y Libre Simplemente Estar Libre De Perturbaciones Físicas Mientras Las Emociones Lo Molestan A Uno Eso No Es Viveca Muchos Meditadores Se Van Al Bosque Y A Las Cavernas Para Encontrar La Soledad Pero Si Traen Sus Emociones Con Ellos No Encontrarán Lo Que Están Buscando La Verdadera Felicidad Los Eludirá Se Escapará De Ellos Si Las Emociones No Les Molestan Pero Los Sentimientos Del Yo Y Lo Mío Los Perturban Y Distraen Eso Tampoco Puede Llamarse Viveca No Debe Haber Ningún Sentimiento De Yo O Lo Mío Interfiriendo Entonces No Habrá Anhelo O Hambre De Ninguna Clase Que Perturbe Y Ninguna Esperanza Que Acose Esta Es La Soledad La Mente Perfectamente Sola Esta Es La Felicidad Que Es La Meta Del Budismo Eso Es Vimut La Emancipación En El Nivel Supremo Del Budismo La Meta Final Del Budismo La Liberación Suprema No Es Simplemente Una Mente Que Esté Simplemente Feliz O Quieta La Meta Última Es La Liberación Total De Egos De Cualquier Agarre O Aferramiento Al Yo O Lo Mío Nosotros Queremos Que Usted Conozca Y Sepa Acerca De Estos Tres Niveles De Viveca Si Ustedes Son Capaces De Practicar La Tensión Plena Con La Respiración Completa Y Correctamente A Través De Todos Sus Die Seis Pasos Y Etapas Entonces Descubrirán Estas Tres Clases De Viveca Entonces Recibirán La Felicidad De Nunca Jamás Estar Atormentados Por El Hambre De Cualquier Clase Felicidad Si No Les Gusta Esa Clase De Felicidad Si Prefieren La Felicidad Que Responde Al Hambre O Anhelo De Alimentar El Deseo No Mucho No Horner No No Puede Ayudar Los Porque Budismo Tiene Como Meta Eliminar esa clase de felicidad y disfrute que depende de las cosas para satisfacer su hambre o anhelo. Nosotros queremos que eso termine. Nosotros necesitamos la clase de Viveka que no está perturbada por el anhelo, hambre de algo. Esto es lo que tememos que ustedes no entiendan. Si ustedes no entienden la clase de felicidad budista, puede que esperen algo que el budismo no puede ofrecer. Entonces estarán desencantados. Estarán perdiendo su tiempo aquí. Si desean la felicidad que llega de responder a los deseos y anhelos, no tenemos nada de qué hablar. Nada que podamos decirles. Pero si quieren la felicidad nacida de no tener ningún deseo, hambre o anhelo de cualquier cosa, nosotros tenemos algo que decirles. Y ya lo hemos dicho. Nosotros esperamos que tengan éxito en vuestra práctica y desarrollo de la atención en la respiración. Una vez que la tengan, recibirán la felicidad genuina que surge de la total ausencia de deseo, anhelos, hambre o hambre de cualquier cosa. Gracias por venir a su ANMOC y usarlo beneficiosamente. Así se termina la presente transcripción de dicha conferencia. Paz para todos. Gracias. 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 Gracias.